Te saludo con mucho gusto el día de hoy miércoles 31 de julio del año 2013. Hoy le estará dando a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza una investigación en contra de la agresión al albergue en Tapachula, Chiapas. Además estará informándole que México condena violación a derechos humanos en torno al conflicto de Siria. En materia internacional veremos que Naciones Unidas lanza campaña global a favor de los derechos lesbico, gay, bisexual, transexual. Esto y más en unos instantes, quédense con nosotros. Damos inicio a nuestro noticiero con nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México benefició a más de 2.500 personas de diferentes municipios de aquel estado a través de las Jornadas en Derechos Humanos en las que se difundió la cultura de respeto a los demás y se ofrecieron servicios gratuitos. Así lo informó Héctor Velázquez Bucio, el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Además de esto, el funcionario detalló que este programa fue puesto en marcha este año, esto con las, esto ante las constantes peticiones para que en diversas comunidades se efectuara una jornada comunitaria y de salud en la que se conjuntarían instancias tanto de gobierno como universidades y del sector privado. Por eso dijo, se organizaron estas jornadas en Derechos Humanos exclusivas para difundir información sobre los derechos fundamentales y poder otorgar algunos servicios de forma gratuita a personas de escasos recursos, pero sin la presencia de las dependencias de gobierno. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos participó en el operativo Alcolímetro, el cual se llevó a cabo el pasado 27 de julio en el municipio de Tepoztlán. Esto se realizó con la finalidad de observar y garantizar el respeto a los derechos humanos, así como de proteger la dignidad y salvaguardar los derechos de las personas sujetas a revisión tanto en su persona como en sus bienes. Por su parte, Osmani Licona Quiterio, visitador itinerante de este organismo defensor de derechos humanos, señaló que la Comisión de Derechos Humanos, a la cual él pertenece, ésta seguirá trabajando en coordinación con autoridades municipales en la implementación de este operativo Alcolímetro, también esto de acuerdo al Programa Nacional de Alcoholimetría del Centro Nacional para Prevención de Accidentes, Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y Secretaría de Salud de Morelos. En junio de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una serie de recomendaciones a los gobiernos federal y de los estados en el informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de nuestro país. En su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 11.901 reclusas viven en condiciones de vulnerabilidad, hacinamiento, peligro y mala alimentación. Incluso, alertó que el 64.8% de ellas se alberga en centros mixtos, es decir, en convivencia con población varonil. Ante esta situación, el Congreso de la Unión ya aprobó un punto de acuerdo por el cual solicitó al gobierno federal y a los estatales a informar sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento cabal a las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes emitió una recomendación en contra de cuatro suboficiales de la Dirección General de Seguridad Pública y Validad del municipio de San José de Gracia. Esto por su responsabilidad en cuanto a la violación de los derechos humanos de una persona detenida en el mes de abril del año 2012. Cabe destacar que dicha persona, ya estando en el interior de las celdas municipales, se quitó la vida. Vale la pena también recordar que ese mismo mes de abril del año pasado, la esposa de este detenido realizó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunciando una serie de irregularidades que fueron violatorias de derechos humanos de su esposo. Fue a partir de esta denuncia que el Organismo Estatal de Derechos Humanos realizó las investigaciones correspondientes, de las cuales se desprendió que los suboficiales, los cuales ya les mencioné, realizaron y fueron omisos en acciones que dieron como resultado el generar condiciones de inseguridad para este detenido al interior de las celdas, en la que finalmente se quitó la vida. Erika Rodríguez, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, señaló que hay carencias en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, así lo adelantó, además de esto, que esta norma será revisada, ya que dijo faltan instrumentos para erradicar y abatir las agresiones contra las mexicanas. Por su parte, la funcionaria y sus pares de los Institutos Estatales de las Mujeres señalaron que analizarán esta ley con el fin de poder promover la seguridad de la población femenina y garantizar la aplicación de la alerta violencia de género, instrumento que señala los focos rojos de violencia contra las mujeres en nuestro país. A partir del mes de enero al mes de junio de este año 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que recibió 4.803 quejas, entre estas se encuentran por la mala atención de un servicio público, por el faltar la legalidad, la detención arbitraria y negligencia médica, entre otras. Además de esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 26 recomendaciones a 33 autoridades, como la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina. También dirige observaciones a los gobiernos de los estados de México, Chiapas, Morelo y San Luis Potosí. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por sus siglas OCNF, informó que del año 2011 a 2012 se registraron en el Estado de México 563 casos de mujeres asesinadas por razón de género. Por su parte, el OCNF detalló que de ese total, solo 115 víctimas fueron catalogadas como feminicidio por las autoridades, evitando así, dijeron, poder enfrentar este problema. Por esta razón, la organización advirtió que desde su creación, hace seis años, la alerta de violencia de género no ha sido activada por el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició una investigación luego de la queja presentada por el coordinador del albergue Todo por Ellos, José Ramón Verdugo, estalló en Tapachula, Chiapas. Esta queja, esta investigación se realiza y esta queja fue hecha en contra de elementos de la Policía Federal, quienes de manera violenta ingresaron a este albergue. De acuerdo con el activista, fue el pasado 27 de julio, cuando una patrulla de la Policía Federal arribó a sus instalaciones ubicadas en la colonia Centro de Tapachula, y ahí seis elementos bajaron de este vehículo oficial e ingresaron al albergue de forma violenta, amenazando e intimidando a 15 personas que se encontraban en el hogar, entre ellos niñas, niños y jóvenes migrantes. Por esta razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que ya envió personal a este albergue para poder entrevistar a las víctimas, en donde obtuvieron testimonios que confirmaron el ingreso de policías federales a estas instalaciones del albergue, sin ninguna autorización legal y de manera violenta. En este sentido, el Organismo Defensor de Derechos Humanos señaló que emitirá pronto una resolución que corresponda conforme a la ley. Bien, de esta forma terminamos con nuestras noticias a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez, quien nos tiene preparada ya su sección Derechos Humanos en la web. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos Humanos en la web. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes un material que estoy seguro les encantará. Se trata de una canción realizada por la Organización Internacional ONU Mujeres, que reúne las voces de célebres cantantes y músicos procedentes de todo el mundo para divulgar un mensaje de unidad y solidaridad. Somos One Woman, una sola mujer. Este es el título de la canción que esta organización presentó el Día Internacional de la Mujer, cuyo mensaje inspira a quien la escucha y anima a promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. One Woman se escribió para ONU Mujeres, la organización internacional defensora de las mujeres y niñas de todo el mundo, y nos recuerda que si todas y todos nos unimos, podemos superar la violencia y la discriminación contra las mujeres. En Derechos Humanos en la web, te invitamos a que busques esta canción en la red de internet y la compartas con otros para llevar juntos este mensaje. Escuchemos este pequeño fragmento de esta canción. ¡Suscríbete! 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 Tú puedes descargar One Woman a través de su página oficial. Todos los ingresos de la canción irán a ONU Mujeres para respaldar los esfuerzos realizados en mejorar la vida de las mujeres en todo el mundo. La canción también está disponible en los canales de música populares de cada país y disponible para su descarga Para crear una gran red en favor de los derechos humanos utiliza el hashtag One Woman comparte la recomendación de hoy y menciona arroba informa tv-dhnet Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web El momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos pero esta vez a nivel de Iberoamérica El gobierno de México condenó las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en Siria y lamentó la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU para entender esta situación Durante una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas convocada para abordar la situación que se vive en esa nación de Oriente Medio el representante permanente de México, Jorge Montaño respaldó la iniciativa conjunta de Estados Unidos y Rusia para poder llegar a un arreglo político en ese tema En un comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México precisó que entre los planteamientos de la propuesta ruso-estadounidense se prevé la convocatoria a una segunda conferencia internacional en Ginebra para implementar el comunicado de 2012 El estudio denominado Perfil Migratorio de Nicaragua 2012 el cual fue elaborado por la Oficina Internacional para las Migraciones y está disponible en Internet sugiere la creación de programas de educación financiera para incentivar el ahorro y la inversión en iniciativas emprendedoras para las mujeres receptoras de remesas en el país centroamericano El documento, primero en su tipo en Centroamérica tiene como propósito fortalecer la base de información sobre la migración en Nicaragua y promover la creación de políticas públicas migratorias Según este estudio, la migración de nicaragüenses representa el 10% de la población aunque la cantidad podría ser mucho mayor porque no se toma en cuenta la migración irregular El relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo llamó al gobierno de Chile a abstenerse de aplicar la ley antiterrorista en relación a las reivindicaciones territoriales del pueblo indígena mapuche Al concluir el día de ayer una visita oficial de 14 días al país sudamericano Ben Emerson también exhortó a las autoridades chilenas a situar la cuestión mapuche entre las autoridades del diálogo político nacional Cabe destacar que en Chile la ley antiterrorista permite llevar a un tribunal militar las acciones consideradas delictivas por motivos políticos además de que autoriza el uso de testimonios anónimos contra los acusados y niega el derecho de fianza durante las audiencias del juicio El número de mexicanos que viven en situación de pobreza aumentó a 53.3 millones en 2012 Esto desde los 52.8 millones del año 2010 Así lo reveló este el pasado lunes un informe oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Tras la difusión de este estudio el secretario ministro de Hacienda en México Luis Videgaray dijo que la pobreza se debe fundamentalmente a los efectos de varias crisis económicas Por su parte el organismo de amnistía internacional instó al gobierno mexicano a adoptar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para que las personas que viven en la pobreza puedan exigir sus derechos en instancias que sean internacionales Esto es todo en Iberi Veramérica es momento de hacer una pausa y en breve regresamos Damos inicio a nuestras noticias internacionales El Bureau Federal de Investigación FBI de Estados Unidos anunció este pasado lunes que 105 niños involucrados en tráfico y explotación sexual fueron rescatados en 76 ciudades del país durante este pasado fin de semana El FBI señaló en rueda de prensa que las jóvenes víctimas rescatadas en su mayoría niñas tienen edades que comprenden desde los 13 hasta los 17 años Cabe destacar que alrededor de 150 presuntos proxenetas también fueron arrestados en las redadas a nivel nacional de tres días que tuvo esta redada La mayoría de estos niños y niñas rescatadas durante la operación del fin de semana se encontraban en la bahía de San Francisco y en la zona de Detroit así como en Milwaukee, en Denver y en Nueva Orleans Cientos de personas protestaron este pasado 22 de julio frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, España Esto contra la propuesta de la titular Anamato de excluir a las mujeres lesbianas y solteras de los tratamientos de reproducción asistida La iniciativa también, vale la pena destacar limita la subvención de estos tratamientos y da prioridad a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad parejas formadas por mujeres que sean menores de 40 años y hombres que no superen los 55 años de edad Continuando con otras noticias le informo que la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia por sus siglas UNSMIL condenó enérgicamente los actos de violencia registrados recientemente en varias ciudades y en varias áreas de Libia incluidas las ciudades de Trípoli y Benghazi y pugnó nuevamente por entablar un diálogo que sea nacional Veante un comunicado, este organismo de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el deterioro del entorno de seguridad y la escalada de ataques a activistas políticos instituciones judiciales, misiones diplomáticas personal del ejército y la policía e instalaciones estatales, entre otros objetivos Además de esto, la misión instó a las autoridades del Estado a que de redoble sus esfuerzos en materia de seguridad e hizo un llamado a todos los libios a cerrar filas para hacer frente a las amenazas de la seguridad y estabilidad que está pasando ese país La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la CNUD lanzó este pasado viernes 26 de julio una campaña global de educación pública en favor de la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, LGBT Denominada Libre e Igual la campaña fue anunciada desde la ciudad del Cabo Sudáfrica por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillai el arzobispo Emeritus Desmond Tutu y el magistrado Edwin Cameron juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica Vale la pena destacar que Libre e Igual tiene como principal objetivo crear conciencia sobre la violencia y la discriminación homofóbica y transfóbica así como de fomentar un mayor respeto de los derechos de las personas LGBT a través de la liberación de materiales audiovisuales e infográficos que sean creativos Vale la pena también destacar que además de esto se estará enfocando en la necesidad de llevar a cabo tanto reformas legales como acciones de educación pública para poder combatir la homofobia y la transfobia La violencia sexual continúa en aumento en la República Democrática del Congo así lo alertó el día de ayer la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR Desde comienzos de este año en la provincia de Kibu del Norte los equipos de esta agencia han registrado 705 casos de violencia sexual incluyendo 619 violaciones La portavoz de la ACNUR en Ginebra Fatou Mata, Leyon Cava indicó que entre las víctimas de violencia sexual figuran 288 menores y 43 hombres El ACNUR también alertó sobre los nuevos desplazamientos de población cerca de Goma tras las fuertes y tras los fuertes enfrentamientos armados que se trataron el pasado 14 de julio entre las fuerzas gubernamentales y el grupo rebelde M23 El Cuarteto Diplomático para la Paz en Medio Oriente que son Naciones Unidas, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea acogió con beneplácito la reanudación de las conversaciones directas entre los palestinos e israelíes para seguir adelante con la hoja de ruta que culmina con una solución de dos estados En un comunicado, este grupo diplomático reiteró su llamado a las partes a tomar todas las medidas que sean posibles para crear las condiciones propicias que permitan llevar a un buen término las negociaciones y los instó a evitar cualquier acción que pudiera socavar la confianza entre ambas partes En la reunión de los representantes palestinos e israelíes celebrada el pasado lunes en Washington por iniciativa de Estados Unidos las partes acordaron negociar al menos hasta abril del año 2014 con la opción de extender este proceso si para entonces no se ha llegado a ningún acuerdo El programa de Naciones Unidas contra el VIH y SIDA o NURSIDA informó el día de ayer martes que el número de muertes relacionadas con el SIDA se redujo casi un 40% desde el año 2005 en el este y el sur de África Según un informe de este organismo el descenso en la cifra de fallecimientos se debió principalmente a la diseminación de los tratamientos con antirretrovirales El director ejecutivo de ONU SIDA Michael Sivide subrayó que es tiempo de intensificar estos esfuerzos colectivos para construir sobre los avances que ya se han alcanzado y la enorme esperanza que esto significa para los pueblos de esas regiones Ayer martes el programa mundial de alimentos indicó que muchas áreas de Siria se están volviendo inaccesibles esto debido a los enfrentamientos armados lo que ha causado interrupciones en la distribución de asistencia a la población desplazada por la violencia El propósito del programa mundial de alimentos era llegar a 3 millones de sirios durante este pasado mes de julio pero las hostilidades en muchas zonas como en Damasco y en Homs y así como la proliferación de los puntos de control le permitieron ayudar solo a 2.4 millones Por su parte la portavoz en Ginebra de la Agencia de Naciones Unidas Elizabeth Beers recordó que la respuesta humanitaria a Siria es la emergencia más compleja del mundo en la actualidad y subrayó que el programa mundial de alimentos aún tiene un déficit de 763 millones de dólares para proveer de asistencia alimentaria a más de 7 millones de personas que lo necesitan Bien, con esto terminamos nuestro noticiero de Derecho Humanista Yo soy Lea Montañez y como ya es costumbre mis compañeros y yo agradecemos que nos hayan acompañado un día más Nos esperamos mañana jueves con más información deseando que hoy ustedes pasen un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.